Ernesto invertía en distintas opciones para rentabilizar el capital de la empresa, lo típico, hasta que invirtió con Safi Mercantil Santa Cruz. Y ahora, con el asesoramiento y rendimiento que consiguió, Ernesto es un cliente absolutamente Safiste. En Safi Mercantil Santa Cruz, hacemos clientes Safiste. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. La supervisión de la ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un fondo de inversión.